0-0 Digo que queda 1-0-0 ¡No! ¡Bien, Jerez! ¡Bien, Jerez! ¡Vamos! ¡Y con un expulsado! ¡Hermano! ¿Lo están presionando más serio, hermano? ¿Cómo pueden hacer eso? Tienen supervivencia numérica Se van a dejar presionar más ¡Llega! ¡Llega! Y entonces ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Llega! ¡Llega! ¡Hombre! 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 ¡Llega! 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 ¡Salianza! ¿Yo qué haces, hermano? ¿Si estás jugando para tu anterior equipo? ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 que eres tú, hay nada que hacer, el balón que un dólar hay aquí, en el Panaseca, Deportivo Cali tiene 1, Valencia, Metrolera, Cero, Sabon y Varga, la táctica fija, corta los caminos al gol y prueba esto, yo pasqué, Deportivo Cali con 10, se va en ventaja a descansar, con 10 y en ventaja, con 10 y en ventaja, saludos para todos en Colombia, comienza la segunda parte de... ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! Ahora el contraataque, ahora el contraataque, siga, 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 ¡horra! ¡Aaah! ¡Falta, hermano! ¡Bien! 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 Iba a hacer de nuevo Ah no Parando Como es buen día Me voy a tener que celebrar Como pueden Como pueden ir perdiendo Y yo lo entiendo Alianza Petrolera Se viene Cesar Arias Arranca Arias Hay velocidad Dos por los lados Puede ser la posibilidad Perdió velocidad Atrapó a Bíblos Sáenz Y no pasa nada Incepción Inche de Pedín Inche de Pereira Pero no Ahí saque de puerta A favor de Alianza Petrolera Y a las 8 Y ahí llegó Dejando en el corte del área Busca el descuento de Alianza Petrolera Se cierran bien en la mitad Allí estaba colaborando en Amorado Arranca Alianza Petrolera Con balón dominado Hacia predios del Deportivo Cali Pero es que el Cali montó Dos y cuatro Y dos adelante Seis Con victoria Señoras y señores Asesor Final Aquí en el estadio Palma Seca No, 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 no No se juega más Victoria del Deportivo Cali El equipo azucarero Dos por cero Frente de Alianza Petrolera Bueno Hasta aquí La video reacción del día de hoy Acabo de perder Con ventana Y pues No tengo palabras Una vez más rápido Nos vemos en un próximo video Para una gran video reacción En la próxima semana Chao Y nos vemos en un próximo video